No hemos vivido, se entiende a Piuqui. Un poco de Ancelotti, Lucas Valverde, Valverde, Lucas, Lucas. Apon va a criar y contra. Prenta un Real Madrid. Alaba, remate de Alaba. No, 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 no. Alaba, la frappe de Alaba. Taca la pelota hacia atrás. Atención al gol. No, 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 no. El Real Madrid. Paret, en el final, no puede jugar. Alaba... Alaba... Alaba. Alaba, la frappe. Alaba, calza, meñón. Alaba. Alaba. Coman y Alaba. Alaba, está arribando anche Coman, Alaba el tiro, pero no importa. Müller se ha basado, ci pomodin grovina, c'è Alaba, che può calciare. Müller, schaut noch gerne, 3, schritten. Alaba, fancy a pop her. Alaba, Alaba aus der Distanz. Knaubi nimmt die Variante, Alaba, und der hat einen super linken, Alaba. Genius dazwischen, Alaba, Alaba. Por una volta va a sederse in panchina. Dopo il calcio d'angolo, Alaba. Und der ist gut. Lewandowski, Lewandowski, Giacinovic verteidigt den. Und Alaba. Alaba.